China llegará a Marte y Neptuno en tiempo récord. El desarrollo expansivo de China, como la nueva superpotencia global del siglo XXI, ya rebasó los límites del planeta Tierra y ahora se expande aceleradamente a otros confines del sistema solar. Y es que la tecnología espacial china ha experimentado una evolución sorprendente al punto de estar transitando la etapa final del desarrollo de una alternativa de propulsión, que acortará sorprendentemente la duración de los viajes de las ondas robóticas y futuras misiones tripuladas hacia otros astros ubicados más allá de la Luna, aventajando definitivamente a la agencia estadounidense NASA en el campo de la geopolítica espacial. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande La agencia espacial china mirará a la NASA desde el espejo retrovisor. Gracias a su tecnología de vanguardia, la República Popular China se apresta a reducir de manera drástica la duración de los viajes espaciales hacia los lugares distantes más representativos de nuestro sistema solar. Diversos medios occidentales se hicieron eco de varias publicaciones en webs especializadas chinas, que luego borraron tales informaciones en las que se anuncia el desarrollo de un nuevo reactor nuclear que estaría en la fase final de desarrollo por científicos del país asiático. Este nuevo reactor serviría como el propulsor de las futuras misiones interplanetarias chinas que vayan más allá de la Luna, gracias a su capacidad de 1 megavatio de potencia, que además de impulsar la nave hacia las profundidades del sistema solar, le dotará de electricidad para operar. Según los datos aportados por las publicaciones borradas, este reactor atómico logró superar hace pocos días un exigente programa de pruebas de su rendimiento, el cual fue organizada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología del Estado chino. El éxito alcanzado por el reactor en las evaluaciones realizadas pondría a China la cabeza de una nueva generación de propulsores espaciales nucleares que también están siendo desarrollados en Rusia y Estados Unidos con fines similares de motorizar sus naves interplanetarias. Estos tres países, que son los líderes mundiales espaciales, buscan a través de estos reactores superar las limitaciones de los paneles solares y combustibles químicos, que son las energías usadas hasta ahora en las misiones, para hacer así más viables de la exploración más allá de la Luna. De acuerdo con un reportaje del Sound China Morning Post, publicado a finales del 2021, donde se reveló la existencia de este propulsor, el proyecto ya había finalizado entonces la fase de prototipo, y el aparato ya contaba con una buena parte de sus piezas definitivas. Según el medio del proyector reactor espacial, arrancó definitivamente en el año 2019 gracias a la financiación del gobierno de China, logrando ahora superar sus pruebas finales este 2022, con lo cual el país asiático dejó atrás a los ingenios similares ruso y estadounidense aún en desarrollo. El reactor chino dispone de un sistema, un sistema de refrigeración con litio líquido, que facilita una mayor eficiencia en la generación de energía, el cual deberá hacer frente a las temperaturas inusitadamente altas que generará el aparato debido a su pequeño tamaño. El calor generado por la máquina nuclear es tal que una buena parte del mismo, que no pueda aprovecharse para la generación de electricidad, se dirigirá fuera de la nave, para que se disipe en el espacio y no represente un riesgo para la misión. La resistencia y calidad de los materiales con el que está construido el reactor fue una de las mayores preocupaciones de sus desarrolladores, pues a diferencia de sus similares que funcionan en la Tierra, la máquina nuclear china no podrá ser sometida a revisiones internas en el espacio. El uso de la energía nuclear no es una novedad en el programa espacial chin. Por ejemplo, el módulo de aterrizaje Chang'e-3, que se usó en la década pasada para posar en la superficie de la Luna a una misión que incluyó un rover, usó un generador nuclear alimentado con plutonio. Sin embargo, el uso de un reactor atómico de un megavatio de potencia como propulsor espacial carece de antecedentes y habla de lo lejos, lo rápido y lo pesado de la carga que China planea llevar al espacio, pues con una energía nuclear de 10 kilovatios bastaría para llegar hasta Neptuno con una sonda de exploración. China se encuentra desarrollando motores de iones que podrían ser capaces acortar el viaje de la Tierra a Marte a solo 39 días, un adelanto que si bien resulta sorprendente no se trata de ficción, pues motores similares ya equipan la estación espacial china que actualmente orbita en la Tierra. El Plan Espacial Chino actualmente cuenta con una serie de misiones no tripuladas y robotizadas, centradas principalmente en la exploración de astros como la Luna y el planeta Marte, los dos principales objetivos de la geopolítica espacial de Pekín. Hasta ahora, la Luna ha sido el destino de cinco misiones chinas. La primera fue la Chang'e-1 en el año 2007, a la que siguió en el 2010 la Chang'e-2, que luego de cartografiar la Luna sobrevoló el asteroide 4179 Tautatis, otorgándole a China el estatus de potencia espacial interplanetaria. La tercera misión lunar china, la Chang'e-3, se posó sobre la superficie del satélite en el año 2013 para llevar el rover Yutu, que recorrió y exploró una fracción de la Luna y desplegó sobre otro astro por primera vez en la historia, la bandera de la República Popular China. En el año 2019, la misión Chang'e-4 marcó un par de hitos que la hicieron memorable. El más relevante fue el primer aterrizaje de la humanidad en la cara oculta de la Luna. El segundo fue haber transportado una planta para evaluar su crecimiento en el entorno lunar. La Chang'e-4 también transportó su propio vehículo, misión explorador lunar, el rover Yutu-2, que ha superado todas las expectativas de vía útil y aún en el presente sigue operando sobre la faz del satélite, ejecutando experimentos y reconociendo su superficie a través de sus sensores. La misión Chang'e-5 fue lanzada en noviembre del 2020 y constó de un aterrizador y un vehículo de retorno de muestras, el cual consiguió regresar a la Tierra el mes siguiente, con alrededor de dos kilos de muestras de suelo lunar que hoy son analizadas en laboratorios especializados chinos. Sin embargo, el mayor objetivo espacial de China es Marte, planeta que es orbitado desde el año pasado por la sonda china Tianwen, la cual envió a la superficie de ese planeta el pasado mes de mayo al rover Shu Rong, que actualmente está explorando la superficie de Marte. Hoy China planea superar el éxito alcanzado por su primera misión interplanetaria, al combinar un rover y un orbitador en una misión de ida y vuelta al planeta Marte, adelantando de ese modo a la NASA en un aspecto que marcará un nuevo hito en la historia de la exploración espacial. El jefe de la misión Tianwen-1, Sun Shi Shu, adelantó detalles sobre la nueva misión China a Marte, que se efectuará a finales de esta década, con la que ese país completará su misión de retorno de muestras antes que la misión conjunta de la NASA y la Agencia Espacial Europea. La misión China marcará un hito al traer a la Tierra las primeras muestras marcianas de la historia, la misión rival estadounidense-europea llamada Earth Return Orbiter. Si bien partirá un año antes de la China, demorará dos años más en regresar a nuestro planeta. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande Pero yo, laoli maria ni también dólares para que lapas en La Atlánta Moderna, me despido con esta expresión en la verdad. Pero yo, laабат Resident Evil, tengo un episodio en la vitro, aquello.